Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para tus rituales express. Estos rituales rápidos que puedes hacer antes de salir de tu casa. Mira lo que tengo aquí. Les voy a enseñar lo que tengo aquí. Esta piedra de cuarzo oscura, de cuarzo negro. En realidad, esta piedra se llama turmalina. Ya está trabajada, porque ya, si te dan cuenta, está para usar. Puede ser en un dije, algunos lo ponen en un collarcito, otros lo pueden poner en un anillo. Pero esta piedra también puede estar en bruto, sin trabajar. Y esto hace que sea un poquito más fuerte en energía. Pero dirás, ¿por qué está esta piedra de turmalina negra aquí? Bueno, te cuento que esto es protección. Y si en este momento sientes que hay envidiosos, celosos, personas negativas en tu camino, bueno, aquí está la solución. Sabías que la turmalina negra, esta piedrita, así como la ves, atrae, absorbe y encapsula cualquier situación negativa. Ojo, estamos hablando, puede ser no solo celos y envidias, también brujería, malos pensamientos, personas negativas que están en tu vida. Entonces, lo que vas a hacer es cargar esta turmalina negra en tu cartera, en tu bolsillo o simplemente también como un accesorio. ¿Quieres un collarcito? ¿Quieres de repente unos aretitos? También lo puedes mandar a hacer. Pero yo recomiendo que tengas esta piedra de turmalina también igual en tu escritorio, en tu mesita, cada que tengas en la mesa de la entrada de la casa, para que así no se junte tu energía con la de la persona que llega y que, por supuesto, quiere hacerte algún tipo de mal o enviarte algo negativo. Ya sabes, tu tips de secreto y ritual express. Consíguete una piedrita de turmalina negra, utilízala, escondidita, luego la vas a limpiar en el caño, abres el cañito, le echas agua y listo. Y si no, la puedes poner en la refrigeradora, que se congele unos minutitos, la sacas y listo. Ya está libre de toda la energía negativa. Te dejo mis redes sociales para seguir en contacto, mi teléfono para las consultas con el tarot y no olvides de tener tu turmalina negra, que ella te va a proteger. Virtual express. Un besito. Chau.